Los inicios pueden ser difíciles, pero es el comienzo para una realidad diferente, para ser lo que siempre soñaste. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas detenerte un tiempo, detente. Si quieres cambiar la dirección, hazlo. Si necesitas volver a empezar, empieza de nuevo. No hay reglas escritas sobre cómo hacerlo. No sabemos qué encontraremos a nuestro paso. Pero tenemos la certeza que el final de un ciclo solo marca el inicio de uno nuevo. Con desafíos más grandes y una doble dosis de intensidad, el comienzo es la parte más importante de la obra. Décima segunda temporada. Gran inicio.